Música Hoy es un encuentro que organizamos anualmente en el que tratamos de crear un espacio de referencia entre administraciones públicas, empresas, entidades sociales que trabajamos realmente por acercar al mercado laboral a las personas que más dificultades tienen, que están más alejadas. En el cuarto foro hemos querido incorporar no solamente emprendimiento, también empleo inclusivo. ¿Por qué? Pues porque al final estamos hablando del mercado laboral y en España, en Contra el Hambre, estamos trabajando por el empleo y en el emprendimiento en 11 comunidades autónomas y llegando a más de 4.000 personas. En el mundo hay 200 millones de personas que buscan un trabajo y no lo encuentran, de ellos 75 millones son jóvenes y a la vez hay 168 millones de niñas y de niñas trabajando. Esta es la gran paradoja. Es decir, que posibilidades de trabajo habría a condición de que la economía y la sociedad se organice para que haya trabajo y haya trabajo de calidad. Solo si conseguimos trabajar de manera conjunta sector público y sector privado podemos llegar a conseguir soluciones innovadoras que den respuesta a los problemas que tenemos que afrontar. Siempre vamos de la mano a las administraciones públicas porque si no las involucras es imposible hacer sostenibles los proyectos porque su colaboración es fundamental aunque no sea para financiar estrictamente con recursos financieros. Hemos organizado un marketplace donde lanzamos una convocatoria a nivel nacional de iniciativas innovadoras para mejorar la inclusión sociolaboral de personas que están más alejadas. Es un proyecto que pretende mejorar el valor social de las empresas produciendo una inversión en el sector de la discapacidad. Trabaja por la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión en la comunidad valenciana. Está dirigido a mujeres que quieren emprender colectivamente. La profesionalización de los comerciantes ambulantes. Para el empoderamiento de las mujeres migrantes en todo el territorio nacional con sede en Madrid. Micoquéditos sociales para personas víctimas de la exclusión. Herramientas para fomentar las competencias emprendedoras entre personas con dificultades de acceso al mercado laboral. Buscamos la integración laboral y la cualificación de las personas con discapacidad. Somos una entidad que damos oportunidades a todas aquellas personas que lo necesitan. Fundación Telefónica con sus proyectos de emprendimiento social para niños y jóvenes. Modelo de negocio inclusivo con impacto social mediante una plataforma de innovación social abierta con sede en Chile. Fomenta el emprendimiento de personas con discapacidad a través del aula de emprendedores en sus sedes de Madrid y Barcelona. Las principales conclusiones que yo extraeríamos de este foro serían, por un lado, que hablar de empleo y emprendimiento inclusivo a nivel local tiene un impacto a nivel mundial. A nivel de emprendimiento, para mí una de las conclusiones sería que se necesita trabajar en la adaptación de herramientas y de asesoramiento en emprendimiento a las personas que decidan emprender, que emprender pueda ser una opción, pero no es la única opción. Y con respecto al empleo de calidad, pues que el empleo de calidad, digo, el empleo decente, como dice, los objetivos de desarrollo sostenible están determinados por tres factores. Porque sea un empleo en economía formal, porque sea un empleo con protección social y porque sea un empleo con derechos.